Hola, hola mis amores, muy bien, ahora vamos a trabajar el curso de aritmética, ya, se acuerdan que la clase pasada hablábamos sobre las unidades de millar, verdad, bueno, en el caso de hoy vamos a hablar, ya, las decenas de millar, muy bien, las unidades de millar se representaban en un cubo, verdad, cada cubo, ¿cuánto valía? Así como observan en la pantalla, valía mil, ¿verdad? Muy bien, ahora, la decena de millar, vamos a ver cómo se va a formar, ya, por ejemplo, nos dice, vamos a poner ahí 10 unidades de millar, ya, entonces, contamos, miren, acá hay una unidad de millar, 1, 2, 3 unidades de millar, 4 unidades de millar, 5 unidades de millar, 6, 7, 8, 9 y 10, hay 10 unidades de millar, ¿verdad? ¿Y cuánto hay en todo esto? Si sumamos mil, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 y 10,000, muy bien, y a todo esto, estas 10,000 unidades, ¿a cuánto será igual? Ya, esto es igual a una decena de millar, una decena de millar, vale 10,000 unidades, es decir, si yo, ya, junto 10 unidades de millar, esto me va a equivaler a una decena de millar, ya, 10 millares forman una decena de millar, como les acabo de mencionar, muy bien, y cómo se va a representar en base 10, ya, las decenas de millar, se van a representar de un rectángulo de color rojo, lo vamos a hacer, ya, entonces, cada vez que ustedes vengan un rectángulo de color rojo, es decir, que es una decena de millar, y vale 10,000, muy bien, si yo veo dos rectángulos rojos, ¿cuánto valdrán? 20,000, muy bien, ya, ahora vamos a ver cómo se ubica la decena de millar en el tablero del valor posicional, ya, aquí vamos a tener el tablero, fíjense, comienza unidades, decenas, centenas, unidades de millar, y decenas de millar, muy bien, ya, ahora vamos a ubicar el siguiente número, ajá, tenemos cero unidades, cero decenas, cero centenas, cero unidades de millar, y una decena de millar, a ver, vamos a ver cómo lo vamos a establecer, nos dice, la decena de millar ocupa el cuarto lugar, muy cierto, ¿no? porque primero está la unidad, es primer lugar, decenas, es el segundo lugar, centenas, es el tercer lugar, y cuarto lugar, es unidad de millar, ay, perdón, ahí vamos a tener que cambiar, ya, la decena de millar ocupa el quinto lugar, es el quinto lugar, ahí vamos a hacer una corrección, ¿ok? En una decena de millar nos dice que cuenta con diez mil unidades, ¿ya? Una decena de millar también equivale a mil decenas, ¿no? Una decena de millar también equivale a cien centenas, muy bien, y también una decena de millar equivale a diez mil unidades, muy bien, ¿ya? Ahora también vamos a ver, muy bien, vamos a hacer la lectura de las decenas de millar, estamos observando ahorita en el cuadro, ya, estamos observando el tablero del valor posicional, ¿verdad? esta unidad, esta decena, esta centena, esta unidad de millar, y también esta decena de millar, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se leen los siguientes números, ¿ya? Muy bien, tenemos a primero, ¿no? Diez mil, ¿no? Así, de esta manera se escribe, diez mil, tenemos el número y también tenemos en su escritura, ¿ya? Luego tenemos veinte mil, muy bien, ahí está su escritura, luego también vamos a tener aquí, ¿no? Tres decenas de millar, una unidad de millar, cero unidad de millar, cero centenas, cero decenas, cero unidades, ¿no? Esto es equivalente a treinta mil, ya, ahí está. Luego también tenemos a cuarenta mil, muy bien, ahí está su escritura, ¿correcto? Y así vamos a hacer sucesivamente, ya, este es como una, es como una línea, ¿verdad? De diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, sesenta mil, así, de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos cincuenta mil, ¿no? Acá también, ochenta mil, ya, a partir de esos tres ceros, ya, se empieza a leer lo que es mil, ¿ya? Se lee a partir de los tres ceros, por ejemplo, aquí, en ochenta, ¿no? Se lee ochenta solo y se le agrega la palabra mil, ochenta mil. Ahí está, acá también igual, ¿ves? Se lee esto completo, ¿no? Noventa y se le agrega la palabra mil, ¿no? Así como lo estamos observando. Muy bien, noventa mil, correcto. Ahora también vamos a representar las decenas de millar, ¿ya? Por ejemplo, estamos observando en la pantalla, una decena de millar, vamos viendo una centena, dos, perdón, una unidad de millar, otra unidad de millar, una centena, una decena, otra decena y una unidad, ¿verdad? Otra unidad también, otra unidad. Muy bien, esto lo que vamos a hacer es ubicarlo en el tablero del valor posicional, ¿verdad? Entonces, empezamos a ubicar. Ya tenemos una decena de millar, colocamos el número uno, ya en nuestro tablero. ¿Cuántas unidades de millar tenemos? Dos, correcto. ¿Cuántas centenas? Una, muy bien. ¿Cuántas decenas observamos? Dos, muy bien, que son de color rojo, no las barras. Luego tenemos también las unidades, ¿cuántas son? Tres, muy bien, ya hemos ubicado en el tablero. Ahora vamos a ver cómo se lee, ya se lee doce mil ciento veintitrés. Ya recuerda que entre la unidad de millar y la centena siempre se va a utilizar la palabra mil. Por ejemplo, hay doce, ¿no? Como estamos observando, doce y se le agrega la palabra mil. Entonces, doce mil ciento veintitrés. Ya, de esta manera lo vamos a hacer. Ahora también vamos a ver otro ejemplo. Ya estamos viendo ahorita las decenas de millar. Va una, ¿verdad? Tenemos otra. Ah, tenemos las unidades de millar ahora. Van contando. Muy bien, centenas. Eso, muy bien. Ahora decenas. Ya, y unidad. Muy bien, ahora lo ubicamos en el tablero. Vamos, decenas de millar, ¿cuántas hay? Tenemos dos, correcto. Unidades de millar, cuatro. Muy bien, centenas, tres. Decenas, una. Muy bien, y unidades, una. Muy bien, ¿cómo le haremos este número? Ah, como les acabo de decir. Entre la unidad de millar y la centena, aquí, esta línea de separación, se va a agregar la palabra mil. Entonces, cuando yo leo, lo hago de esta forma, veinticuatro, lo leo entero, veinticuatro. Y acá le agrego la palabra mil. Entonces, veinticuatro mil trescientos once. Así como está en sus pantallas, ¿ya? Hacemos el último ejercicio. Muy bien, seguimos. Ya, a ver, vamos a ver el último ejemplo. Ok, tenemos decenas de millar, el rectángulo rojo. Muy bien, ¿qué más? Otro más. Eso. Siguen las unidades de millar. A ver, cuenten cuántas hay, las centenas. Ajá. Seguimos con las decenas. Muy bien. Y también, ah, muy bien. ¿Unidades hay en el último ejemplo? No, ¿verdad? Ya, y cuando no hay unidades, ¿qué le ponemos? Cero. Muy bien, empezamos a colocar. ¿Cuántas decenas de millar vemos? Tres, ¿verdad? ¿Unidades de millar? Uno, correcto. ¿Y cuántas centenas? Cuatro, muy bien. ¿Cuántas decenas? Cuatro, exacto. ¿Y cuántas unidades observa? Cero, no hay nada. ¿Cómo se leería este número? Ah, vuelvo a repetir. Leo este número entero. Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Y qué le agrego? ¿Qué palabra le agrego? Treinta y un mil, ¿no? Se le agrega la palabra mil. ¿Verdad? Treinta y un mil cuatrocientos cuarenta. Así como está en sus pantallas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a seguir, ¿ya? Vamos a hacer las descomposiciones, ¿ya? Esto también lo hemos trabajado en las clases anteriores, ¿verdad? Vamos a ver la anotación cifrada, ¿no? En la anotación cifrada nos dice que lo vamos a descomponer el número según el lugar que ocupa en el tablero del valor posicional, ¿no? Según su posición, mejor dicho. Así como vemos ahora, ¿no? Tenemos el tablero, ¿no? Tenemos ahí el número veinticinco mil cuatrocientos ochenta y dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Observo, por ejemplo, el número dos, ¿ya? ¿Qué valor ocupa en el tablero del valor posicional? Ah, el número dos ocupa las decenas de millar. Muy bien. Y el número cinco ocupa las unidades de millar. Muy bien. Número cuatro, centenas. Correcto. El número ocho, decenas. Muy bien. Y así van completando, ¿no? Y por último, el número dos, que son unidades de esta manera, ya se va a descomponer. Ya solamente se va a poner el símbolo de cada, por ejemplo, de cada centena la C, ¿verdad? De la decena la D, ¿no? De decena de millar, ¿cuál será? DM, ¿verdad? Muy bien. Ya seguimos. A ver, ya. Ahora vamos a ver otra descomposición, que es notación desarrollada. Esto también es muy fácil. ¿En qué consiste? Bueno, que vamos a descomponer un número en sumandos de unidades, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el número veinticinco mil cuatrocientos ochenta y dos, ¿no? Ese está en el ejemplo anterior, ¿ya? Pero aquí lo vamos a descomponer según sus unidades. Por ejemplo, ya aquí, en el número dos, como está ubicado en la decena de millar, Entonces, dos decenas de millar, ¿cuánto equivale? Veinte mil. Muy bien. Cinco unidades de millar, ¿cuánto equivale? Cinco unidades de millar, ¿cuánto equivale? Cinco mil. Cuatro unidad. Cuatro centenas, ¿cuánto equivale? Cuatrocientos. Entonces, le va colocando, ¿no? Veinte mil, más cinco mil, más cuatrocientos, más ochenta y más dos. Muy bien. Ahora vamos a practicar, chicos, ¿ya? Nos dice, van a escribir los siguientes números. Por ejemplo, cinco unidades de millar, siete decenas y dos decenas de millar, ¿cuánto equivale? Equivalen a veinticinco mil setenta, ¿ya? Por ejemplo, aquí no se le está poniendo la centena, no hay centena, entonces se le tiene que completar con cero, ¿ya? Por ejemplo, igual en el otro caso también, ocho decenas de millar, dos centenas y ocho unidades. ¿Cuánto equivale? Ochenta mil doscientos ocho. Ya, el siguiente, ¿ya? Nueve centenas, dos decenas, cinco unidades de millar y seis unidades. ¿Cuánto equivale? Cinco mil novecientos veintiséis. Ya, así lo vamos a hacer cada uno de estos números, ¿ya? Ahora vamos con expresa la notación desarrollada de, ¿ya? Acá lo vamos a descomponer en sumandos. Ochocientos noventa y nueve es igual a ochocientos más noventa más nueve. Yo sé que ya ustedes ya saben. Ahora vamos a ver aquí con la decena de millar, ¿no? Comenzamos. Decena de millar, diez mil, correcto, más dos mil, más cero. Bueno, en este caso no lo he puesto. Si ustedes desean, lo pueden considerar, ¿ya? Más ochenta y más cinco. Muy bien. Luego tenemos treinta mil, más cinco mil, más doscientos, más cuarenta y más siete. Muy bien, ¿ya? Y el último que es cuarenta mil, más nueve mil, más quinientos, más treinta y más ocho, ¿ya? No se olviden, hijitos, hacer su tablero del valor posicional para que ustedes puedan practicar ahí, ¿ya? Utilicen los colores que trabajamos.